¿Está todo? Muy bien. Próxima vez podéis acercar el camión un poco más y así tenéis menos traigín que ir y venir, ¿no? Claro. Vamos para adentro, que tengo una bebida fresca para vosotros. Venga, vamos. ¿Te lo has visto, no? Aparcan el camión ahí, descargan las cajas en la puerta de la Moderna y se van. Raimundo, yo mismo he hecho ese trabajo. Para ver eso no hacía falta que viniésemos aquí. A ver, ¿cuál es el plan? Bernabé quiere que desaparezcamos con uno de esos camiones. ¿Con la carga? Con todo. Y esa era la gran sorpresa, Raimundo. No lo veo. ¿Un camión con toda esa carga, hermanito? Eso nos lo quitan de las manos. Vendemos hasta las ruedas. Pero tú y Bernabé os creéis que es montarnos en el camión y carretera. Si no la montamos bien, no veo por qué, ¿no? Pues a mí no me salen las cuentas. Tendríamos que reducir al conductor, a los dos mozos y al italiano. Y al mínimo grito salen todos los camareros que hay ahí dentro. ¿Me explicas qué hacemos tú y yo contra toda esa gente? A ver, es que cuando lo explicaba Bernabé parecía mucho más fácil. Claro, porque Bernabé no tiene que venir aquí a dar la cara. Muchos riesgos, muchos testigos y muchos problemas. Y seguro que mucho dinero, no. Que Bernabé, al ala de repartir, hace unas cuentas que son muy suyas. ¿De verdad? ¿Que desapareces dos días y te vuelves de un refinado, Emilio? Si te haces no te falta, pero ya sabes cómo son estas cosas. Hay que sumir riesgos. Sí, pero eso tú y yo. Que Bernabé aquí no corre riesgo ninguno. Pues ya me contarás qué hacemos. Si siempre nos ha ido bien así, yo no sé que viene tanto misterio ahora. Y mejor que nos va a ir. Gracias. ¿Me puedes explicar qué hacemos aquí? Lo guarda y observa. Gente entrando a un cinematógrafo. Toda una novedad. Menudo beneficio vamos a sacar de esto. ¿De verdad no te has fijado en toda la gente que ha entrado en el poco rato que estamos aquí? ¿Mucha? No sé. Pues eso no es nada. En las sesiones en las que se llena el cine, la taquilla se pone a rebosar de dinero. ¿Y cuánta gente crees que cabe? Calculo que unas 500 localidades. No está mal. ¿Y cuándo dices que se llena? A última hora de la tarde. Sobre todo cuando se trata de un estreno. En esas ocasiones se acaban las localidades. ¿Y cuál es el precio del boleto? Bueno, depende de la película y la sesión. Pero nunca menos de 50 céntimos. En ocasiones se venden a dos pesetas. Pero eso solo en ocasiones muy contadas. Tirando a la baja, pongamos que cada boleto se vende por 50 céntimos. Teniendo en cuenta que las localidades se cuentan por cientos, eso hace una recaudación aproximada de 250 pesetas. Menudo pellizco. Mucho más de lo que podemos sacar con la carga del camión. Y mucho más rápido, además. Sí, sí, sí. Yo no digo lo contrario. Pero lo que no entiendo... Lo que no entiendo es por qué no te quieres enfrentar a los mozos del camión de la moderna. Y si te quieres enfrentar a los acomodadores y a la taquillera. Esa es la mejor parte del plan. Que nos vamos a hacer con la recaudación. Sin armas ni violencia. Ahora sí que me he perdido. ¿Y me vas a explicar cómo lo vamos a hacer? Cuando salí en el cine, yo me haré pasar por un cliente que va a comprar un boleto. Fingiré un desmayo y la taquillera vendrá a socorrerme. Mientras tú te metes en la taquilla, te haces con la recaudación y pones pies en polvorosa. Y 250 pesetas que nos hemos agenciado. Si es que eres un genio. Eres un genio. Con esa sesera tuya no vamos a hacer de oro. Menuda carrera nos espera a solos. Que le dieran al Bernabé. ¿Te parece bien entonces? Bien, bien. Es lo mejor que escucho en toda mi vida, hermanito. Has vuelto por todo lo alto. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!